¡Tum, tum, tum, tum! ¡Sei gato del toro! ¡Ay! Dice en el foco yo tengo dos papas yo tengo dos papas uno que es en la que hay quien más va a bailar uno que es en la que hay quien más uno que es en la que hay quien más oye, oye cuchucho cara de perro oye cuchucho cara de perro lo que yo le estoy aguardando lo que es que hacer por eso los patros que yo te dicen por eso los patros que te dicen hay palos a mucho el último tabuelo 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 a ver yo le pedí tu recono usted va a entrar a iniciar esta última canción quien va a bailar acá hay muchas chicas señoras guapísimas estoy segura mujer yo te he dicho que baile y no que hagas el amor a tu madre que alma escucha que sucia a ver las palmas arriba todos los que se han bañado los brazos arriba los brazos arriba 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 vale y una paleta más reina a ver y una fila de hombres no te cambien no te cambien no te cambien no te cambien cuidado que yo sé que la de lobo va a venir a ver a ver a ver los hombres señorita señorita los hombres la mano en la cintura separen sus piernecitas y solamente abajo 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 es más abajo y el hilo yo creo que voy a tener que venir al hielo ejercitarlos un poco tan duros sigue la cola arriba arriba suavecito muévelo 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 oye me quedo comiendo desde aquí están potables en los cielos corporeos a ver señoritas casi decentes casi honradas como yo la mano derecha arriba arriba y la izquierda en la cintura voy a recordar mi dificultad cuando me estaba en la teña puesta señorita del rojo usted siempre se le da rojo oye yo ya sé que usted sabe pero es que a ver la mano derecha arriba y la izquierda en la cintura y van a hacer como hacía la señorita del rojo efectivamente así ¿sabe como se llama ese paso? toma que te doy toma que te doy sácale la miel sácale la miel que te doy a 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 Yo pensaba que el aire rojo nomás era la más apurada, ¿también no fue? ¿Cuál es tu nombre? Ania, Ania, que bien bailan las chicas acá, todas, ¿no? A ver, señorita, separen las piernas buenas en el pensamiento. No, pues, para hacer el paso, ¿por qué son retensados? Hay que separar las piernas porque si no, una se cae. Se separamos las piernas así, los agachamos así un poquito y contorneamos la cintura abajo y así vamos a caer. Abajo, 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 vamos señorita, a cruzar y a cada uno de los que están sentados. ¿Tienes que decirnos? ¡Tabuelo! ¡Tabuelo! ¡Sí, uno! ¡No se oye, señor! ¡Que se oiga! ¡Más fuerte! ¡Ya vienen los batones! ¡Tabuelo! 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 ¡Se acaba! ¡Tabuelo! 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 ¡Vámonos! ¡Tabuelo! 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 ¡Los aplausos para ellos! ¡Muchísimas gracias! ¡Muy buenas noches! ¡Que la sigan pasando bien! ¿Quiere más? ¿Quiere más? ¡Tabuelo! ¡Muchísimas gracias! 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 Y tres años se la llevaba por un lleno de la oscuridad Yo le dije saladera, saladera Yo le dije saladera Yo le dije dónde está Ayer me pasé por ti casa con tus ojitos Tus ojitos bien de ver Ayer me pasé por ti casa con tus ojitos Tus ojitos bien de ver Tus ojitos bien de ver Ay, 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 tus ojitos bien de ver Tus ojitos bien de ver Ay, tus ojitos bien de ver Tus ojitos bien de ver Esta mañana quiero decirles Muchísimas gracias Misión cumplida Gracias por la diferencia Les mando un beso Que sigan cantando de este aniversario Y conmigo se va Hasta la próxima oportunidad Y ya sabes dónde encontrar ¿Dónde me encuentran? ¿Dónde me encuentran? ¿Cómo se llama? Hoyita Hoyita no más Será cierto? Entonces tiene que decir Ja, ja Si es verdad tiene que decir Ja, ja, ja Yo vengo porque es mi gusto Hoyita no más Si es mi gusto nadie manda Hoyita no más Aquí no sabré la puerta Hoyita no más La libertad es mi caso Hoyita no más 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 Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno ¡Vamos! Está bueno ¡Venga! No se oye Dígamelo No se oye, señor Quiero oírnos Está bueno 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 Gracias, chicas Está bueno Está bueno ¡Eso! ¡Ahí nomás! ¡Gracias! ¡Gracias a todos los que nos han recibido! ¡Buenas noches! ¡Los quiero mucho!